Buenos días amigos, amigas, papás, mamás, profes, niños, a todo el mundo, a aquel que quiera escucharme. Aquí estoy para contaros una nueva historia de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Quedan muy poquitas, esto se está acabando, qué pena, con las ganas con las que empecé, ¿verdad? Pero bueno, sabíamos que iba a llegar a su fin. Pero bueno, no os preocupéis que todavía nos quedan más de 10 historias. Vamos a ver qué historia tenemos hoy. ¿Estáis preparados y preparadas? Pues allá vamos, guau, cómo muerde esa medalla olímpica, ¿no? O no, no sé, no sé qué es. Perdón, perdón que os cuento la historia antes de tiempo. Estoy hecha así, por alguna razón, así que voy a aprovecharlo. Vamos a ver de qué estará hecha esta chica con esa medalla entre sus dientes. Simone Biles y es gimnasta. Había una vez una niña que podía volar. Se llamaba Simone Biles. Simone era gimnasta, la mejor de toda la historia de Estados Unidos. Cuando Simone empezaba su rutina, la gente no le podía quitar los ojos de encima. Era rapidísima, muy fuerte, súper flexible y sumamente ágil. Volaba por los aires con mucha gracia y velocidad, haciendo giros y piruetas y siempre lograba aterrizajes perfectos. Simone empezó a practicar gimnasia a los 6 años. A los 18 había ganado tantas medallas que cuando viajó a las Olimpiadas de Río, la gente esperaba que ganara 5. Un día una periodista le preguntó, ¿cómo lidias con tanta presión? Intento no pensar en ello. Por ahora, mi meta es ser más consistente en las barras asimétricas. ¿Y qué hay de ganar una medalla de oro? Las medallas no pueden ser metas, contestó Simone con una sonrisa. Es como dice mi madre, si dar lo mejor de ti te hace salir primera, genial. Si significa terminar en cuarto lugar, también es genial. La madre de Simone la adoptó cuando tenía 3 años y desde entonces le enseñó que ser humilde y dar lo mejor de sí era la única forma de llevar una vida con sentido e inspirar a la gente a su alrededor. En las Olimpiadas de Río, Simone ganó 5 medallas y 4 fueron de oro. ¿Qué os ha parecido esta historia? Que volaba, ¿verdad? Y al principio también me imaginaba que iba a ser piloto o algo, pero no. Gimnasta. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!